Loca, Dios mío, dice Elizabeth Sánchez, óyeme que está fascinada con el programa, que solamente le hace falta una copita de vino, oh padre, y hoy es miércoles, pero como que ya se le entusiascó, la gallera, la gallera, la gallera, el tiene un mille ahí arriba. Mi vieja gallera, mi vieja gallera, mi portamonedas, mi puerto de fruta, el acarrecer, y eso a mí me pasa, por un que cayera. ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Sigo teniendo la gallera, mi vieja gallera, ¡ puedo! Mi vieja gallera, ¡eto e denke! ¡Ay hombre! Y sigo, vení en la gallera, toda en la falsera Vení en la gallera, me mando un poco a la pulsera Vení en la gallera, y ya yo se entera Ya nada me queda, vení en la gallera Vení en la gallera, vení en la corrente Eso a mí me pasa por la gallera Vení en la gallera, y ya yo se entera Ya nada me queda, vení en la gallera Vení en la gallera, vení en la carretera Eso a mí me pasa por la gallera Vení en la gallera, y ya yo se entera Ya nada me queda, vení en la gallera Vení en la gallera, bendí en la gallera Vení en la gallera, y ya yo se entera Vení en la gallera, bendita gallera Vení en la gallera, vení en la carretera Vení en la gallera, y eso a mí me pasa por la gallera Mi conducto a mi trabajo, Mi pesita de afeitar y mi rey listo electoral, Mi filoncito de magal, mi guamarre y mi puñal, Mi casa, mi pedra, mi cielo, mi intenso, Mi aluada, mi alma, esto mi corey, ¡Woooh, pooh, pooh! ¡Quítame la cantando de hoy, wooh! ¿Qué pasó a mi compadre hoy? A ver... ¡Hochí! Yo en ese merengue... ¡Es que márguese acabó! Escribí un oyente, ¿Quién fue que trajo esa droga? ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No pueden llegar a los 100 milímetros de la Cicleta para el viernes 4.40! Espérate, pero mi compadre es duro. ¿Es duro? ¡Eso es la coquillita! Se lo voy a dar más seguido. Pero fíjate que él va... El que baile ese merengue es una zumba, ya fue para su casa ahí mismo. No... Unas que no le ponen con el minuto. ¿Tú sabes qué me dijo? antes de hacer ese merengue, él hace ejercicio regularmente, sí, para coger cosas fíjate que él va cantando dice, sigo, y él va diciendo, sigo oíelo, oh yo no lo oí, sigo no, 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 él va a decir, dale, dale y dice, sigo, o sea, él va dándose como una especie de, un yo puedo wow oí, vamos a escuchar el merengue más intenso y la coquillista oye bien, vamos vamos a escucharlo de nuevo pero vamos a bailarlo, vamos a bailarlo otra vez oye, no lo bailé a los gente que te salió soy su colega soy su colega, soy su colega soy intrepida vamos a verlo, vamos hola, soy Juan Luis Guerra y le envío un saludo muy afectuoso a mi compadre Jochi Santos tú tienes la llave de mi corazón pero hay hombre sigo, perdí en la gallera mi vieja litera perdí en la gallera perdí en la gallera mi saludo que traje de fuera perdí en la gallera y ya yo crecé mi portamonedas perdí en la gallera mi puerto de fruta perdí en la carretera eso a mí me pasa por usted en la gallera ay hombre ay hombre ay hombre ay eh hombre ay hombre ay hombre hoy sí que se den la gallera mi vieja litera yo diré Vamos arriba. Vamos arriba. El grupo. Vamos, vamos galliando también. Vamos. Vamos galliando. Ya aguanto media gallera, pero la ventera no la baila. No se reconoce. Dianos aguantan la galleta. Tengo por aquí a Jesús Rijo también que vino desde Nueva York. ¡Esto! ¡Qué bienvenido! Jesús Rijo de la integranza de la gallera. ¡Claro! Ya está retirado. ¿Verdad? El nació del… El no baila y no baila. ¡Ay Dios! No, yo no vuelo, yo nací con luto. ¿Tú te atreves a bailar a la gallera otra vez? Claro, pero entera. No se queda andado ninguno. ¿Y tú, Jota, tú la bailas? No, pero tú no te paraste. Yo no te vi, yo no te vi más. ¿Qué estaba dirigiendo? A partir de hoy, en este programa, prueba de la gallera. El prueba de la gallera es el mismo. No, pero una vez en la semana que son duros. No queremos desmayar. Aquí tenemos que hacer el programa y hacer ejercicio. Es verdad, claro, señores. Prueba, prueba. Prueba la gallera. Jova, ven a bailar a la gallera. ¡Ven a la gallera Chávez! Lo perdemos, lo podemos perder. Vamos a la gallera Chávez. La gallera Chávez, bien. Ya aguanta un pollito. Tú le tanto a boca por los Chávez. Le sale, le sale la gallera Chávez. Vamos a hacer la gallera Chávez del mismo bolso. Viene. Está bien a Juan Luis. Pero esa, esa, esa canción. Tiene que ser esa versión. Esa, la otra de una misa, la otra de ese mismo. Cuento tres, uno, dos, tres, gallera Chávez. ¡Sigo! no menacerle. Le sale, no menacerle. Chávez, bien seleccionante. No, vamos a hacer una película. Todo por dónde va lo que voy. Muy bueno. Aquí hay poquito. y traje que son los que traje de fuera te di en la gallera mi traje un frate mi portamonedas mi puerto de fruta te va a crecer eso a mi me pasa por un frate de gallera ay yo ve oh ve oh, 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 oh oh, 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 oh eh, 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 eh oh, me si te di en la gallera mi vieja tigera Ven en la carrera, mi paso de su eres mi silla de guayón Ven, ven en la carrera, toda en la parcera Ven en la carrera, me agarré mi cama y me dio la pulsera Ven en la carrera, y callo cadera, ya nada me queda Ven en la carrera, bendita carrera, ven en la carretera Eso a mí me pasa por la carrera Ven en la carrera, y callo cadera, ya nada me queda Ven en la carrera, bendita carrera, ven en la carretera Eso a mí me pasa por la carrera Un solo país